Da un clic en los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha. Ahora selecciona la opción desinstalar-desactivar aplicaciones. Da clic sobre la aplicación y te dará la opción de desactivar la aplicación. En este caso, el celular viene con software precargado de Telcel. Así será en general si tu celular pertenece a alguna compañía. En cambio, si está libre, no tendrá este software precargado. El software precargado en su mayoría no puede ser desinstalado, solo desactivado. Desactiva todas las aplicaciones que no uses. Esto con la finalidad de liberar lo máximo posible la memoria RAM del celular y que pueda tener fluidez. En la opción ajustes se encuentra el administrador de aplicaciones. Tiene varias pestañas indicando si la aplicación fue descargada. Aquí puedes eliminar aplicaciones que ya no deseas. Aquí puedes ver las aplicaciones que se encuentran instaladas en la memoria externa, usualmente una microSD. Puedes ver las aplicaciones que se encuentran en uso y la cantidad de memoria que consumen. Aquí están todas las aplicaciones, incluidas las del sistema Android. Aquí se encuentran las aplicaciones que se desactivaron al inicio del video. Recuerda que estas no se pueden desinstalar, pues forman parte del software original del celular. Este dispositivo tiene un gigabyte de RAM, por lo que está limitado en cuanto al número de aplicaciones que puede ejecutar. Entra a la aplicación Administradora Inteligente. Desde aquí puedes observar el estado de carga de la batería, el uso del almacenamiento interno y el uso de la RAM. Cada opción la puedes ver más a detalle y dispones de algunas opciones. Accede a la opción Ajustes. Ahora a la opción Almacenamiento. La opción Datos de Caché muestra la opción de Borrar. Puedes hacerlo para liberar RAM en tu Grand Prime cuando este ande lento. De nuevo en la opción Ajustes, busca Opciones de Desarrollador. Si no la encuentras no te preocupes, al final del video te mostraré cómo activarlo. Puedes activar o desactivar las opciones de Desarrollador. Esto es debido a que una configuración inadecuada puede hacer que tu Grand Prime se vuelva inestable. No recomiendo que modifiques las opciones de Desarrollador si no sabes qué estás haciendo. En Aceleración de Hardware selecciona la opción Forzar Aceleración de GPU. Esto permitirá un mejor desempeño de las aplicaciones de tu celular en el apartado gráfico, pero tendrá un costo. Consumirá más energía, por lo que el intervalo de duración de tu batería será menor. En la opción Aplicaciones, selecciona No conservar actividades. Esto significa que la memoria caché no crecerá tanto y tendrás RAM disponible, por lo que la fluidez del Grand Prime mejorará. La opción Limitar procesos de fondo podría mejorar mucho el desempeño del Grand Prime, pero no lo recomiendo, porque es seguro que causará un funcionamiento anormal de las aplicaciones, por lo tanto será puesto en el límite normal. Ahora te mostraré cómo activar las opciones de Desarrollador. En Ajustes, escoge Acerca del dispositivo. Busca la opción Número de compilación, presiona 5 veces seguidas y activarás el modo Desarrollador. Puedes apreciar que el recuadro indica que ya no es necesario, porque el modo Desarrollador ya está activado. Ojalá te haya sido útil, nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, Cambio Fuera.